¿Entonces no puedes encender el auto? Bueno, inténtalo, Sonia. ¡Que nadie se mueva! ¡Dime qué sucede! ¡Retrocede! Estoy atrapada con una bomba en mi auto, con Noah y Zoe. Tu escuadrón antibomba siempre está primero. Si algo llega a pasarles, tú serás el responsable. ¿De dónde viene? Al desactivar debemos considerar todas las opciones. ¡Atrás! No esperaremos al escuadrón. No podemos desactivarla a tiempo. ¡Maldición va a explotar! Igor es experto, pero no es infalible. Los dos sabemos esto. ¡Sonia! ¿De qué se trata esto? ¿Qué pasa? Es un daño colateral. Conoce nuestra regla. Tu primer error será el último. ¡Tres, dos, uno!